En el programa de hoy te quiero explicar cómo hemos integrado una columna en mitad del diseño. Veremos también esta vinoteca y una cafetera. Quiero explicarte cómo pica el café este tipo de electrodomésticos. Veremos también una solución cuando llegas al final de las torres y no quieres incorporar una persiana. Y si te ha coincidido el grifo delante de la ventana, hoy te voy a explicar cómo funcionan estos grifos abatibles. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Oye, enhorabuena. Creo que estás en el canal adecuado. Te recomiendo también que veas todas las imágenes que tenemos de los proyectos que ves aquí en YouTube en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si aún así, con toda la información que consigues ver, no eres capaz, no sois capaces de diseñar vuestra cocina, quiero que sepas que todo mi equipo y yo os podemos echar una mano. Te he dejado aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y si clicas aquí, justo en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estoy grabando en un piso. Un piso de 87 metros cuadrados, pero que tiene la cocina unida al salón. Por eso hemos creado este espacio tan bonito y tan amplio en un piso que a priori no es demasiado grande. ¿Qué medidas tiene la cocina? Que vamos a ver hoy 4 metros con 40 en esta dirección y 3 metros con 50 en esta dirección, hasta detrás de las torres. La configuración de este proyecto, muebles bajos, 84 centímetros, solamente 6 centímetros de pata, máxima capacidad en altura. Zona de torres 2 metros 22 también con sólo 6 centímetros de pata. Y hemos elegido los acabados el blanco brillo en puerta de 19 milímetros. Vemos muchas cocinas en el canal en blanco mate. Hoy tenemos la oportunidad de verla en blanco brillo y ver lo bien que quedan los electrodomésticos en cristal al lado de este tipo de frentes. La encimera, un dectón ópera, que quiero explicaros también esta textura, este tacto que tiene especial, completamente. Un paquete de electrodomésticos de balai con la cafetera de siemen. Bueno, un montón de novedades que no quiero avanzarte porque te las quiero explicar súper despacio. Y como siempre, nos acompaña la voz de Estela. Esa voz que da personalidad a todos vuestros comentarios. Estela, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo vídeo en el canal. Hola Dani, hola familia. Estoy feliz de acompañaros en un nuevo programa y ser la voz de todos los comentarios de Instagram y de YouTube. Muy feliz de que nos acompañes Estela. Pues si estamos listos, arrancamos este vídeo. Quería comenzar explicando esta zona de torres. Tres torres y un mueble final, pero quiero que veáis cuánta capacidad hemos conseguido en este espacio. Comenzamos, como siempre, con un lateral, un costado visto para poder terminar la cocina. Lo cual nos ayuda también a sujetar el altillo y a dar estabilidad a toda esta zona. Frigorífico de balai en cristal blanco, dos metros de altura. Mucho me gusta a mí colocarme delante de los frigoríficos. Ya lo he dicho más veces, este tipo de frigoríficos que no llevan tirador, con ausencia de tirador, se abren siempre en el lateral. Ya sabéis que esta pieza tiene que quedar fuera del amoblamiento de la cocina. ¿Por qué? Porque claro, para abrir necesitas llegar y poder introducir la mano en esta parte. Vamos a ver una composición con diferentes marcas, todas del mismo grupo, pero diferentes marcas, como vamos a ver Balai, vamos a ver Siemens, también vamos a ver Balai y vamos a ver otra diferente que es Lieber. Con cristales blancos todas ellas. Y quiero que te fijes en que apenas hay diferencia de uno a otro y también lo bien que queda con el blanco brillo de esta cocina. Cuatro electrodomésticos que concentran un montón de funciones, pero antes quiero explicarte cómo abrimos estos muebles. Con estas golas verticales nos ayudan a abrir todas las puertas que tenemos alrededor. Dos piezas superiores, siempre con un piso y un estante regulable en altura. Y justamente debajo encontramos la primera pieza, el microondas. Microondas en cristal blanco. Lo que tenéis que tener en cuenta siempre cuando diseñes la cocina también es la apertura de los microondas. La mayoría de los modelos no se puede cambiar esta apertura y todos abren hacia el lado izquierdo, como estás viendo aquí en este vídeo. Hay algunos modelos un poco más superiores que sí que se puede elegir la apertura. Justo al lado tenemos la minoteca también en cristal blanco y como puedes ver también viene con ausencia de tiradores. No trae ni un solo asa. ¿Cómo se abre este electrodoméstico? Simplemente pulsamos la parte superior, se desliza la puerta unos centímetros, lo suficiente para poder sujetar la puerta y abatirla. Estantes en madera, posibilidad de regular la temperatura y un montón de funciones que se te interesa. Puedes verlo en la página web. Dani, estamos viendo que toda esa columna de cuatro electrodomésticos llevan unas rejillas de ventilación. Sin embargo, la minoteca no la lleva. ¿Cómo lo hemos hecho? Este tipo de electrodomésticos lo que hemos hecho es que la parte de atrás del mueble, es decir, estas dos piezas superiores, no llegan hasta el techo y además no llegan en la parte de atrás. Es decir, que esa trasera está remetida hacia delante. Con esto conseguimos un ciclo de aire por arriba por el techo y en el microondas le hemos dejado unas rejillas. En la parte inferior un horno de 45 centímetros. Son medidas compactas, pero normalmente para la cocina de una familia normal, sin que tengas que hacer grandes asados seguramente te llegará bien la medida que tenemos. Son casi 22 centímetros. Dos bandejas, una superior con rejilla y una inferior para que la puedas utilizar también, como te decía, con asados. Y justo el último electrodoméstico, la cafetera, la que yo quería explicarte porque me parece un electrodoméstico muy cómodo. Quiero que sepas que tiene la opción del Home Connect que presenta el grupo Siemes. ¿De qué se trata? Tú puedes dejar por la noche aquí la taza posada y al día siguiente, por la mañana, desde la cama le das a la aplicación y se pone en marcha rápidamente el café. Y algo importantísimo de la cafetera, que a mí me gusta mucho de este modelo, es el café. Porque el café lo compras en grano y lo pica, lo muele al instante cada vez que tú le pides un café. Y eso lo que hace es que tenga un aroma, un sabor y una espuma perfecta. La parte inferior, dos puertas que hemos adaptado colocándole cuatro cajones interiores. ¿Cuántas veces he podido decir esto en los vídeos? Que es mucho más cómodo poder retirar cualquier artículo de la parte de abajo siempre que tienes cajones interiores. Con esto conseguimos darle servicio a toda esta zona alta. Y como decía al principio del vídeo ¿qué ocurre cuando llegas con una zona de torres y no quieres instalar la persiana? Bien porque no te gusta, bien por presupuesto, bien porque no hay el color que tú necesitas. Puede darse un montón de circunstancias. Y es que este espacio hemos visto en el canal muchísimas formas de resolverlo. ¿Cómo lo hicimos aquí? Con un mueble de ancho 60 centímetros. Al pulsar la puerta tenemos todo el espacio claro. Tuvimos que aprovechar que no golpeaba contra nada. Si el fregadero hubiera estado un poco más cerca, esto no se hubiera podido hacer. Pero siendo así, justo este diseño nos deja todo este espacio perfecto para guardar aquí todos los productos que necesitamos. Y quiero darte un último consejo y es cómo rematar estos muebles en la parte inferior. Yo creo que no es buena idea porque ya lo hemos probado que este mueble llega a tocar en la encimera. Porque aquí se corta, se pica, se trabaja y puede ser, es fácil además, que se derrame algún líquido y llegue a entrar por la parte de abajo. Al colocar este frente de encimera y aislarlo del interior. Conseguimos dejar esta zona estanca. Quería contaros cómo hemos resuelto la zona de aguas. Y lo primero, como has podido ver durante todo este programa, no hemos visto ni un solo azulejo en la cocina. Hay una ausencia total de azulejos. Pero claro, eso nos obliga a defender las zonas susceptibles de salpicaduras. Por eso todo este precioso Decton Opera sube hacia arriba 50 centímetros para poder proteger toda esta zona de salpicaduras. Más aún justo aquí en la zona de aguas, que es donde más falta hace. Comienza con una primera pieza. Viendo el corte, si ya has visto más de nuestros vídeos, sabrás que aquí se esconde lavavajillas de integración. Aunque en otros capítulos hemos explicado cómo se hace para que no tengas este corte. Con lavavajillas de puerta deslizante. Y algo que te quiero decir también de la lavadora, es que cuando tú integras una lavadora, puedes colocar lo que es la puerta física nuestra de cocina, tanto que abra a izquierda como que abra a derecha. Pero lo que no puedes cambiar y sí que debes de tener en cuenta a la hora de colocar estos dos electrodomésticos, es hacia donde abre el ojo de buey. Es decir, la puerta de la lavadora. Todas estas puertas abren siempre hacia la izquierda. Tenlo siempre muy en cuenta a la hora de diseñar tu cocina. En el centro un mueble bajo fregadero de 70 centímetros. La parte superior perfecto para todos los pequeños productos de limpieza. Bolsas de basura, las pastillas de lavavajillas, lo que necesitas día a día. Y en la parte inferior, lo hemos visto también en muchos otros programas, donde vamos a colocar los cubos de basura. Sobre todo en un espacio abierto hacia el salón. No tienen cabida ninguna. Por eso los dejamos integrados en la parte de abajo de esta gran gaveta. Dos cubos de basura y aún así nos permite tener un espacio para colocar más productos de limpieza. Cuando subimos a la parte superior ya podemos ver lo bien que queda este fregadero de plazos en color blanco con nuestras encimeras. Y algo que queríamos ver todos al principio del vídeo es cómo funcionan este tipo de grifos. Claro, es muy normal que te coincida una ventana delante del fregadero. Y no tienes por qué cambiar el diseño de tu cocina si te gusta aquí. ¿Cuál es la solución? Utilizar este tipo de grifos abatibles, que es muy sencillo. Primero, bajamos el selector. Y segundo, con el mismo mecanismo, bajamos el caño. Con esto liberamos la ventana y conseguimos que abra perfectamente. Yo te voy a dar un consejo. Si puedes, este tipo de ventanas colócalas también oscilovatientes. Es decir, que tengan esta apertura en la parte superior. Así, si solamente necesitas ventilar o que se introduzca un poco de aire en la estancia, con esta parte de arriba yo creo que puede ser suficiente. Y no tienes por qué tener que hacer esta maniobra todo el tiempo. Pero si la quieres abrir completamente, ya sabes que puedes. Dani, a la hora de diseñar esta cocina, ¿qué altura tenemos que tener en cuenta con respecto al grifo para que no pegue con la ventana? Este modelo de GRB abate en 6 centímetros y medio. 6,7 creo recordar que es lo que nos dice el catálogo. Mi consejo es que dejes un poco más porque quizá al nivelar la cocina necesite subir un centímetro o incluso medio centímetro. Así que yo te diría de esos 6 centímetros y medio que te fueras a 7 centímetros y medio o incluso 8 centímetros para saber que nunca golpea. Muy buena pregunta porque es muy importante siempre que estés en una obra, en una reforma, en una nueva construcción y puedas determinar a qué altura está la ventana, dejes la altura correcta para poder instalar un grifo abatible. Decíamos al principio del programa que estábamos grabando en una estancia abierta completamente cocina, abierta al salón, pero para conseguir este espacio hubo que hacer una reforma completa en este piso. Y eso implicó que algunas de las estancias cambiaran de posición. ¿Qué ocurre? Hay algunos edificios que tienen lo que se llama la calefacción central. Es decir, que abajo en el sótano hay una gran caldera que suministra agua caliente por unas tuberías generales hacia todo el edificio. Esas tuberías generales comúnmente se le conoce como velas. Y eso es justo lo que nos encontramos aquí cuando se derribaron todas estas paredes. En mitad de donde teníamos previsto instalar la cocina, encontrábamos dos tubos que no se podían cortar ni alterar porque supone un cambio de la instalación y bueno, nos recomendaron el reformista que mejor no cambiarlo. Así que quedaron aquí. ¿Qué hicimos? Bueno, pues se le hizo esta pequeña forma en pladur. Se aprovechó para colocar dos interruptores que encienden la cocina. También tenemos aquí el portero y por supuesto el radiador que alimenta la línea que sube hacia los demás pisos para dar calefacción. Una muy buena solución de un problema que a priori parecía irresoluble. 90 centímetros de paso en esta parte y 90 centímetros de paso en esta otra zona. Es la medida que a nosotros nos gusta colocar como el mínimo. De ahí en adelante si puedes dejar más medida mucho mejor. Y 90 centímetros también las dos gavetas que tenemos en el puesto de cocción. Y es que me gusta mucho cuando abrimos este tipo de cajones superiores, estos cuberteros, y vemos la madera en olivo con este color clarito. Todo el fondo en grafeno que hace este contraste tan bonito y tan oscuro. Mucho me gusta la propuesta de nuestros cuberteros que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos. Y más aún cuando sabemos que la mayoría de los cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Tener este extra de más de 5 centímetros en la parte de atrás es genial porque como puedes ver todavía entran grandes envases. Cómodo en la parte superior y también tener más profundidad en la zona donde guardamos los platos nos permitirá tener diferentes espacios para poder organizar muy bien también estos cajones. Y a mayores en la zona inferior tenemos la gran gaveta. La gaveta que está preparada, diseñada por altura y por resistencia para dejar todas las ollas y tarteras. Con nuestro separador de tapas como podemos ver se puede utilizar tanto para sartenes como para tapas. Muy cómodo tener todo lo que necesitas en el día a día siempre a mano cuando comienzas a cocinar. ¿Y cómo cocinas en esta cocina? Nunca mejor dicho con este modelo de placa de Balai en cristal blanco. No es un color tan blanco, no es un blanco este cristal tan blanco como el de los electrodomésticos que hemos visto antes pero queda muy bien integrado con esta encimera en Decton Opera. Y a la hora de diseñar la posición de la placa entre las dos gavetas vemos que está un poquito desplazada hacia la izquierda. Cuéntanos más ¿por qué lo habéis elegido así? Nos gusta diseñar las cocinas con los clientes en la mesa y preguntarle cuáles son sus predilecciones. Este tipo de placa justo en este diseño podría haberse dejado instalada en el centro. Podría haber ido desplazada a la izquierda. También podría haber ido desplazada a la derecha. No importa. Lo importante es saber que está colocada donde nuestros clientes la van a sacar mejor partido. Y ellos nos pidieron que a la izquierda, a la derecha, perdón, tuviéramos un espacio grande para poder cocinar y trabajar. Y a la izquierda un espacio de más de 30 centímetros perfecto para poder dejar también algún recipiente cuando cocinas y más que suficiente para poder evitar las salpicaduras. Dentro de un espacio así, una cocina abierta al salón, necesitamos una campana potente que consiga sacar todo el humo y todos los olores al exterior. Nos decidimos por este modelo de hélicas, el modelo Illusion, que viene todo el perímetro y todo el plafón en color blanco, en que se integra perfectamente dentro de este proyecto. Y sí, hubo que hacer este pequeño tacón, esta pequeña bajada, para que nos entrara en la parte superior los motores. Pero no fue un problema, porque como había diferentes cambios de alturas, al haber cambiado y haber reformado toda la estancia, se integró con la altura que ya venía del pasillo. Y se consiguió dar una forma muy amable a toda esta campana e integrarla muy bien en el techo. 90 centímetros aquí, 90 centímetros aquí. Pero este paso con los taburetes necesitábamos que fuera un poco más amplio. Por eso aquí hemos dejado un metro. Y te quiero decir también cuáles son las medidas de la isla, porque te voy a explicar cómo es la barra. Hemos hecho dos piezas de 90 centímetros, 9, 9, 18, 180 centímetros y una profundidad de 62 centímetros de mueble, 2 de costado y 35 centímetros de vuelo. Y es que ya lo hemos contado más veces. Para que un adulto se siente cómodamente en una barra, arrancamos a partir de los 30 centímetros. Con 30 centímetros de vuelo sabemos que ya nos podemos sentar muy cómodamente. Tenlo en cuenta si estás diseñando la barra de tu cocina. Y por supuesto, algo que no puede faltar en todas las islas y las penínsulas son unas tomas de corriente. Necesitamos siempre darle servicio a la zona de cocinar. Con este sistema, girando, aparecen dos tomas de corriente perfecto para cargar un pequeño dispositivo electrónico si lo necesitamos. Y también para dar servicio a toda la zona de trabajo. Oye, ¿te has fijado? No era un gran espacio, ¿verdad? A priori parecía que esta cocina no iba a tener demasiadas cosas en el interior. Pero a la vez que hemos ido avanzando y hemos abierto muebles, hemos encontrado un montón de secretos, cajones interiores, electrodomésticos que no solemos ver dentro del canal y este total guay que se integra también dentro del espacio de esta cocina con el salón. Quiero dejarte ahora con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y solo me queda decirte que muchas gracias por acompañarme durante todo este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! A ver que encuentro el tono, encuentro el tono. Sí, 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 lo tengo. Es aquí un poco más agudo y lo tengo familia. Ya, grabando hace una hora. ¿Vale? ¡Bienvenido! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm En pisos que no tienen muchas, no tienen demasiados metros cuadrados. Y cambian de cálido a oscuro. De inferior y hacia allí suben las tuberías. Madre mía, ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¡Gracias! ¡Gracias!